para todos aquí estoy como todos los fines de semana para haceros nuestras recomendaciones recomendaciones que los links ya sabéis supongo que lo sabéis muy bien verdad los podéis encontrar al final de este vídeo y también en nuestra cajita de descripciones primer vídeo recomendado las irresistibles galletas de chips de chocolate buenísimas pero eso sí hay que recordarlo consecuencia de un error culinario y en el segundo vídeo que no está claro que os vamos a tentar porque se trata de una tarta de limón muy fácil sin huevos sin necesidad de horno pero eso sí para chuparse los deditos y eso es todo por esta semana queridos amigos hasta la siguiente vez muchos besos para todos adiós